Cuando yo dije que si eran chavistas y estaban en Argentina eran unos hipócritas, frase que repite un venezolano hablando conmigo, o sea, fijate si traficarán audios, no son los que vinieron al edificio, las venezolanas que vinieron y que pactaron con los del segundo B, que es a donde se muda el cordobés y es donde vivieron las venezolanas y es donde vivía Franco Reñones que pactaba con la supuesta uruguaya que iban a Plaza Italia cuando yo estaba trabajando en Plaza Italia a cuchichear en un arreglo que hacían con personajes de ahí a donde también fue María O'Donnell, ¿no? O sea, todas rarezas que nadie se puede explicar. Como Gabriel Ocampo también se mandaba las suyas, como hacían los multipactos en shops, los hicieron en Plaza Italia en todos lados, siempre a espaldas mías. En esta escenificación, donde parece estar muy felices todos de haber instalado al FMI, a la derecha, y yo preguntaba, ¿por qué se vienen a vivir todos los venezolanos acá si son tan felices de hacer negocios económicos con Rusia y China y con Cuba? ¿No les va bien? ¿Cuál es el problema? ¿No les va bien un país tan rico en petróleo? ¿Qué problema puede tener? ¿No? Cosas raras que pasan. Algún día serán explicadas, supongo. Y lo mismo acá, ¿no? En Argentina, un país tan rico. Qué cosas raras que pasan, ¿no? A nivel internacional y nacional. Bueno, les voy a hacer un problema. Bueno, a nivel internacional y nacional. Noticias proprio-